¡Guau! Pongámoslo en su lugar. ¡Oh! Bueno, hola, nena. ¡Hola! ¡Hola! Déjame echar un vistazo. ¡Ups! Parece que perdiste algo. ¿Qué hiciste? ¡Ja! ¡Te lo mereces! ¿Entendiste? ¿Qué es esto? ¡Esta basura otra vez! ¡Dile adiós a tu dibujo! ¡Oh, no! Toma eso. ¡No, no, no! ¡Perdedora! No te atreves a tratarla así. Tú te lo buscaste. Vaya, eso no fue amable. ¡Guau! ¿Qué te parece? Bebé, ¿viste su cara? ¡Oh, por qué estás tan triste! ¡Oh, no! ¿Tú dibujaste eso? ¡Qué malo! ¿Qué haces? ¡Trum Trick! ¿Qué? Pero lo necesitaba. Oye, no te preocupes. Mira. ¡Trum Trick! Ahora tienes un modelo real de tu dibujo. ¿Es lo que querías? ¡Guau! ¡Genial! Gracias, Pumny. No es nada. ¡Trum Trick! ¡Guau! Esto es increíble. ¿Puedes ayudar con el ojo? No hay problema. Ahora, Trum Trick. Pero esa no es la pupila correcta. ¿Qué? ¡Trum Trick! Y eso tampoco es. Quizá esta. Sí, esa es. Y gira. ¡Genial! Ahora el docel. Oh, creo que puedo con esto. El aro está listo. Lo tengo. Déjame ayudarte. ¡Perfecto! Ahora conectamos las piezas. Tendremos una carpa increíble. ¡Piu! ¡Listo! ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Tantos juguetes? ¿No es genial? Vamos, ahora hay un hogar perfecto para ellos. Mira quién encontré. Oh, ¿qué pasa? ¡Oh! Estoy fallando. ¡Oh, no! Solo mira esto. ¡Trum Trick! ¡Sígueme! ¿Cómo te atreves a ir en mi contra? ¡Rágata, alto! No perteneces aquí. ¿Por qué? Lo intenté con todas mis fuerzas. Espera. ¿Me traerás de vuelta? No, necesito un botón. ¡Sin vergüenza! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo irme? Aún no hemos terminado. ¡Trum Trick! Solo mira. Creo que me tengo que ir. No tan rápido. ¿Qué haces? ¡Ah! Esto es por burlarte de mí. Ahora tenemos que atarte. Kane, déjame ir. ¿Trum Trick? Ahora juguemos. ¡Ja, ja, ja! ¿Lista, Pumny? Atrapa esto. ¿Podemos olvidarnos de esto? De ninguna manera. ¡Basta, Kane! Gracias por la atención. ¡Oh, vamos! Esto es demasiado. ¡Basta! ¡Fuera! Esto es mío ahora. ¡Adiós! Yo también lo quiero. Sigue soñando. Eso no es justo. ¿Cómo puedo llevárselo todo? Oh, parece que no volveré con las manos vacías. Esto es genial. ¡Pumny! ¡Pumny! Estoy tan cansada. ¡Oh, las flechas lo arruinan! Lo arreglaré. ¡Uh! La bebé estará tan feliz. Solo unos pocos toques más. ¡Pumny! Ahora un poco de pintura. ¡Trum Trick! ¡Precioso! El estante está listo. Dejaré un pequeño regalo. ¡Ja, ja! ¡Qué hermoso! Mira, bebé. ¡Guau! ¿Dónde conseguiste eso? ¡Me encanta! ¡Chócalo 5! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Vieron lo que tengo? ¡Vaya! ¡Banderas! ¡Eso es genial! ¡Ayúdame, Pumny! ¡Guau! ¿Se acabarán alguna vez? ¿Qué tan grandes son los bolsillos de Jacks? No me lo puedo imaginar. ¿Alguna otra? ¡La última! ¡Ja, ja! ¡Ten cuidado! ¡Encontraré un lugar para ellas! ¡Genial! ¡Oh, no alcanzo! ¿Por qué estás de pie? ¡Que alguien ayude! ¡No hay problema! ¡Trampolín! ¡Vaya! ¡Eso es increíble! ¿Puedo ir primero? ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Toma! Ahora las colgaremos. ¡Trum Trick! ¡Y una vez más! ¡Lo logramos! ¡Eres tan inteligente! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Oigan, chicas! ¿Qué pasa? ¡Necesito su ayuda! ¡No se queden atrás! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! ¡Tramp Trick! ¿Conoces este truco? ¡Guau! ¡Genial! ¡Aún no me ha visto! ¿Y bien? ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Tramp Trick! ¡De eso estoy hablando! ¡Tramp Trick! ¡Oh, guau! ¡Ja, ja! ¡Eso fue fácil! ¡Jax, eres increíble! ¡Oh, humo! ¿Qué? ¡No otra vez! ¡Ah! ¡Tengo que apagarlo! ¿Cómo apago el fuego? ¡Tramp Trick! ¡Oh, está vacío! ¡Lo tengo! Chicos, necesito su ayuda. Denle me gusta al video para que podamos apagar a Jax. ¡Deprisa! Si no lo logramos, todo se incendiará. Por favor, denle me gusta al video. ¡Oh, gracias! ¡Alto! ¡Tramp Trick! Feo, estuvo cerca. Gracias, Pumny. Eres mi heroína. Oh, está bien. Por cierto, necesitaré esto. Gracias, Jax. ¡Mira lo que tengo! Necesitamos un anillo, pero no sé dónde conseguir uno. ¿Funcionará esto? ¡Guau, perfecto! Vamos a colgarlo. Aquí tienes. Gracias. Primero hagámoslo girar muy bien. ¡Genial! ¡Dámelo! ¡Tómalo! Tengo una idea. Envolvamos el aro de Ula Ula con una cinta. ¡Se ve genial! Ahora podemos colgarlo. Se verá perfecto aquí. Hmm, falta algo. ¡Tramp Trick! Eso está mejor. ¡Guau! Parece tan real. ¡Tramp Trick! ¿Te doy un empujón? ¡Qué divertido! ¡Uh! Oh, ¿qué es eso? ¡Ve a verlo! ¡Oh, oh! ¿Me extrañaste? ¡Aquí estoy! ¿Has visto a esta chica? ¿Qué? Nunca la había visto antes. ¿En serio? Olvídalo entonces. ¿Encontraste esto? ¿Un fósforo? Sí, lo he visto. ¡Vamos! Bien, ¿dónde está? Mira allí. Justo aquí. ¡Ajá! ¿Por qué lo necesitas? Mira. Ah, ya entiendo. Déjame ayudarte. Creo que puedo hacerlo. ¡Tramp Trick! Vamos a encenderlo. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Detente ahora. ¡No! ¡Mi caja! ¿Por qué te quedas aquí parada? ¡Ups! ¡Apágalo! ¿Estás loca? ¡Sal de aquí! ¡Ups! Lo siento. ¿Un cañón? Sí, ¡ayúdame! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Alto! ¿Qué hay dentro? ¿Nos muestras? ¡Oh, te sorprenderás! ¡Tramp Trick! ¿Qué te parece? Ahora está desarmado. Y aquí está el manual. Es raro. Oh, Kane. Lo está sosteniendo mal. Sújátalo así. ¿Dónde están las ruedas? Las encontré. Pongámoslas en su lugar. Una está lista. Oh, sí. ¿Listo para encenderlo? ¡Guau! Olvidé la bala de cañón. Oh, entra. ¿Qué? Cariño, para. No lo hagas. Déjame ir en su lugar. Esto es aún más interesante. Fiu, será rápido. Pero tengo otra idea. Ja, ja. Fiu, no entró. Muy poco espacio. Algo está en el camino. ¿En serio? Déjame ayudarte. Ja, ja. ¿Se lo creyó? ¿Qué? Basta. Es suficiente espacio. Hora de probar nuestro cañón. True trick. Enciéndelo. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Ah! Adiós. Lo logramos. Vamos a guardarlo. Fiu. Espera, ¿quién es esa? Pumni, mira. Oh, no. Por favor, ayúdenme. Me están persiguiendo. Nunca dejen a una princesa en problemas. Oh, no. Claro que te ayudaremos. Para escapar, necesito parecerme a ti. Oh, claro que te ayudaremos. Mira, encontré una caja de belleza. ¿La necesitarás? Guau, gracias. ¿Tantas cosas? Primero quitaré el maquillaje viejo. La piel debería estar limpia. Oh, mucho mejor. Genial, es nuestro turno. Empecemos con la sombra de ojos. Increíble, me encanta. ¿Te queda bien? Sí, pero tu atuendo. Tenemos que arreglar eso. ¿Hay otra manera? Oh, déjanos el vestido a nosotras. ¡Trone Trick! Guau, increíble. Gracias. Oh, no. ¡Trone Trick! ¿No me esperabas? Bebé, escóndete. Ah, hola. ¿Por qué hace tanto frío aquí? ¿Quizá el aire acondicionado esté encendido? No lo sé. Espera un segundo. Esto es sospechoso. No parece que el aire esté encendido. ¿La está escondiendo? ¿Por qué pensarías eso? Miren el cañón. ¿Quizé este ahí? Haz de un lado. Sal. Cayó en la trampa. ¿Aprenderá alguna vez? Parece que estoy atrapado. ¡Trone Trick! Te sacaremos. ¡Ah! ¡Adiós! Estoy tan agradecida. Cuídate. ¡Adiós! Pommy, tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? Muéstrame. Oye, abre. ¿Qué es esto? Espera, te ayudaré. ¡Trone Trick! ¡Guau, eres un verdadero mago! Cuando quieras. Ahora es más fácil que nunca. ¿Cuál es la sorpresa? Veamos. ¡Qué belleza! Creo que esto se verá genial en nuestra casa. ¡Maravilloso! ¡Me encanta! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¿Una puerta? No me gusta esto. Y entonces, ¿me confesarás dónde está? O tendrás problemas. Aunque puedo manejar rollo solo. Es hora de lidiar con esta chica. ¡Espera! ¡No! Quizá un truco en su lugar. ¡Mira! ¡Trone Trick! No interfieras. Haz de un lado. Oye, con calma. ¿Dónde fue la chica? No la vi aquí. Hmm, te estoy vigilando. Por cierto, mira mi nueva atracción. Incluso hay premio. Esto es lo que necesitamos. Oye, ¿qué es eso? Golpea en el centro y consigue un premio. Parece que no tengo otra opción. Oh, es tan pesado. ¿Cómo puedo levantarlo? Uf, apenas lo logré. Ah, espero lograrlo. Toma eso. Sí, lejos del récord. ¿Eso es todo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mi pierna! ¡Basta! ¡Front Track! Pero todavía necesito el sombrero. Lo conseguiré. Este martillo no funcionará. ¿Qué debo hacer? ¡Oh, guau! ¿Olaf? ¡Apártate! ¡Kia! No sabía que eras tan fuerte. ¡Guau, lo logramos! ¡Eres tan genial! Haré cualquier cosa por Elsa. Oye, no lo sacudas así. Mis músculos son más fuertes que un iceberg. Creo que será feliz. ¡Elsa, Elsa! ¿Ah? ¡Ew, cuántas telarañas! ¡Achú! No te muevas. Oh, solo para ti. ¡Achú! Oh, lo atraparé ahora. Genial, tengo una idea. Genial, gracias, Pumny. Genial. Oh, estoy cansada. Eres increíble. Oh, hace un poco de calor aquí. Creo que estoy a punto de derretirme. Oh. Pero no esto. ¿Dónde está el control remoto? ¿Ah? No funciona. Lo tengo. Podemos cargar la batería con me gusta. Chicos, ayudan a salvar a Elsa. Realmente necesitamos sus me gusta. Por favor, apresúrense. Solo ustedes pueden ayudar. No paren. Se los ruego. Solo un par de me gusta. Nos falta un poco. Por favor, por favor. Vamos, funciona. Gracias. Está funcionando. Bebé, ¿estás bien? Sí, pero todo mi vestido está mojado. Parece que me derretí mucho. No te preocupes. Yo me encargo. Varita al rescate. Trump Rick. Guau, genial. ¿Reemplazará el vestido? No, pero te ayudará con esto. Mira, un par de puntos. Y el tope está listo. Para que también puedas coser. Genial. Póntelo. Debería verse genial. Gracias. Ahora soy una verdadera fashionista. Ah, alguien viene. Escóndete rápido. Otra vez no. Te cubre la espalda. Oh, Pop, mi hola. Oh, mi caja. Oh, es seguro. ¿Qué hay en ellas? Si quieres descubrirlo, juega. Estoy totalmente a favor. Genial. Ahora pon tus manos en ella. Vale. ¿Cuál debería elegir? Empecemos con esta. No. Espera, elegiste la equivocada. Esta es mejor. No se lo digas. Guau, es una falda. Basta. Y aquí tenemos... Oh, es repugnante. Ahora eres un hombre slime. Es un ostracioso. ¿Puedes decirme qué es? Vale, te digo. Elsa, sal. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Estás bien? Sal de ahí. Ya no quiero ir allí. Oye, bebé. Supongo que esto es para ti. Oh, gracias. Ayudaste mucho. Estoy tan feliz. Tienes mucho frío. Es como si estuviera en el polo norte. Espera. Tengo una idea. Una capa te vendría bien. Pero no de esto. Lo sé. Dame un segundo. Este es mejor. Genial. Sí, pero ¿cómo la ponemos? Déjame pensar. Oh, ya sé. Guau. Si ingresas la palabra correcta, todo saldrá bien. Intentémoslo. DJ Pumni está aquí. Qué melodía tan pegadiza. Bailen todos. Genial, estoy contigo. Vamos a rockear. Pumni. Parece que olvidaste lo que necesitamos. Solo ingresa la palabra. Ok. Tal vez sea... Premio. Error. Ya lo tengo. ¿Y si es... Circo? Guau. Mira. Hay algo aquí. Es una perforadora. Intentémoslo. Sí. Toma tu capa. Gracias. Puedes usarla. Ahora eres como una super heroína. Sé cómo mejorarla. Guau. Increíble. Esta soy yo. Es tan hermosa. Nunca la habría hecho sin ustedes. Aquí viene mi Pumni. Ella no apareció. No, no, no. No la he visto. Pero no me estás mintiendo. Lo descubriré de todos modos. Ajá. Hermoso. Ajá. ¿Pensaste que podrías esconderte de mí? ¿Qué? ¿Zapatos? Deja de esconderte de mí. ¡Ah! ¿Qué es esto? Ajá. Es una elección para ti. No te metas con Elsa. Ja, ja. Guau. Podemos hacer algo con esos zapatos. Pongámonos a trabajar. Un papel de esfuma brillante hará que todo sea mejor. ¿Y qué? Justo en el ojo. Eso es todo. Estás en problemas. Toma eso. Demasiado lento, nevador. Toma eso. Tenemos los patrones. Ahora vamos a pegarlos. Mitad de rojas y azules. Pega con pegamento caliente. Agreguemos una cinta. Hermoso. Y por supuesto, la decoración. ¿Están tan lindos ahora? Genial. Vaya, ¿a dónde fueron todos? ¿Saben dónde están todos? Oye, Pumni. Oh, ¿estás ahí? Mira. Vamos, escóndete. Más rápido. ¿Qué pasó? ¿Kofmo? ¿A mis espaldas? Aléjate de mí, por favor. Esto es malo. Necesitamos salvar a Pumni. Kawaponga. ¿Qué comiste, Kofmo? Simplemente asqueroso. Drum trick. Eso es mejor. Me gusta. Oh, Pumni. ¿Te ves bien? Gracias, amigo. Oh, Ragata. También estás aquí. Oye. ¿Has visto a Elsa? Espera un minuto. Drum trick. Ya estoy aquí. Gracias por esconderme. No hay problema. Elsa, tengo una sorpresa. ¿Te los pruebas? Guau, se ven increíble. Ahora vámonos. ¿Estás lista? Adiós, chicas. Te extrañaré. Yo también. Oye, aún está cerrada. Hicimos de todo. ¿Qué ocurre? Tal vez la cerradura simplemente está rota. Espera. Puede que haya algún problema con el aspecto. Sí, te faltan las perneras. Nos olvidamos por completo de ellas. Chicas. Escóndete. ¿Quién está ahí? Oye, ven aquí. Déjame ver. ¿Eres Elsa? No, ¿de qué hablas? Bien, entonces, ¿dónde está ella? Y, por cierto, ¿dónde están tus calentadores de piernas? Lo arreglaré. ¡Trum Frick! Mucho mejor. Gracias. Genial, ahora puedes irte. Espero que funcione esta vez. Adiós, querida. Adiós, Povni. Te extrañaré. Guau, lo logramos. ¿Deberíamos seguirla? Tenemos que llamar a los demás. Chicos, vengan conmigo. Todos díganme. ¡Uh! Vamos a casa. Hágámoslo juntos. Abran paso, perdedores. Me voy sola. Adiós. Espera. Oh, no. Qué pesadilla. ¡Jax! ¿Qué pasó? No sé. Oh. Mira, es una regla. Solo los elementales pueden irse. Piensa en lo mismo que yo. Oh. Mira, tengo agua. Genial. Y yo tengo aire. Guau, genial. ¿Así de fácil? Me pregunto qué tendré. Vamos. Oh, lo tengo. Sí. Guau, debe ser mi primer desafío. Oh, tengo una idea. Puedo usarlo para el maquillaje. Veamos. ¿Cuánto tiempo tengo? Debo darme prisa. Esto será suficiente. No estoy segura. Bueno, ¿cómo me convierto en aire? Oh, lo que necesito. Genial. Sí, esto debe funcionar. Oh, ¿cómo me quito el maquillaje viejo? Kane, ¿me lo prestas? Espero que ayude. Drum trick. Mucho mejor. Como nuevo. ¿Qué más? Un cilindro mágico. Probemos. Drum trick. Guau, una mesa. Podemos empezar. Gracias, cilindro. Esto debe funcionar. Toma pintura para las sombras. Hora del delineador. Dibujemos flamas. No está mal. Pero puede mejorar. ¿Qué piensas? ¿No es encantador? Oh, el tiempo se acaba. Pero voy camino a la salida. ¡Yay! Gracias por la pintura. ¿Te gusta mi maquillaje? ¿Cómo se lo digo? Hmm. Ajá. Vengan, chicas. Miren. Drum trick. ¡Tarán! Kane de agua está listo. Las puertas me dejarán pasar ahora. ¿Viste la hora? Los chicos solo me distraen. ¿Qué sigue? ¿Una falda? Está bien. ¿Dónde consigo una? Hmm. Tal vez Kane me ayude. Claro. ¡Voilá! Oye, ¿me apresas su chaqueta? ¿Viste su tarea? Oh, ¿otro disfraz? Está bien. Yo me encargo. ¿Podemos intercambiar? Oh, podría funcionar. Prepárate. Drum trick. Creo que no funcionó. Me gusta. No es como lo imaginaba. Tendré que trabajar un poco. Quitemos lo necesario. Creo que funciona. ¿Cómo? Mira esto. Espero que aún tenga tiempo. Oh, sí. ¿Te gusta mi disfraz? Con este atuendo, todas las puertas abrirán. ¿Olvidas el tiempo? Oh, Régata. Hola a todos. ¿Qué tal mi atuendo? Increíble. ¿Cómo lo hizo? ¿Todo en su lugar? Bien. Te ves increíble. Creo que ya podemos pasar. Yo iré primero. Ja, ja, ja. Abran. No, espera. ¿Cómo? Creo que no podemos salvarlo. Ja, ja, ja. Campanas. Bueno, ¿qué sigue? ¿Peinado? Bien, no perdamos el tiempo. ¿Qué? ¿Se acaba el tiempo? Debo darme prisa. Rápido. Vamos, cilindro. Ayúdame. Drum trick. ¿Qué es? ¿Velas? Perfecto. Necesito ayuda. Régata. Sí. ¿Te ayudo con tu peinado? Con gusto. Quedará genial. No te muevas. ¿Segura que funcionará? Sí. Parece un candelabro. Espero que te guste. Bueno, no lo sé. Espera. Ahora habrá fuego. Mira, estas son llamas. ¿Te gusta mi peinado? Sí. Oye, Kane. Guau, la mujer antorcha. Ja, ja, ja. ¿Ah, sí? ¿Puedes hacerlo mejor? Fácil. Drum trick. No debí preguntar. Eso no es todo. Mira. Oh, guau. Realmente es mejor. Gracias. Oh, muy brillante. No puedo ver. Sí, tienes razón. Oh. Mi botón. ¿A dónde vas? Vuelve. Chicos, ¿me ayudan? Perdí mi ojo. ¿Qué hago? Tranquila, no es nada. Oye. Tomemos esto y los combinamos. Genial. Me salvaste. Un poco más. No está mal. ¿Quieres probarlo? Guau, gracias. Conoce a regata de aire. Creo que me queda bien. ¿Qué haría sin ti? ¿Hagas algo más? Es cierto. Aún no puedo relajarme. Espero que funcione. Drum trick. Oh, interesante. Justo lo que necesito. Empecemos a cortar. Genial. Linda llama. Decoremos con lentejuelas y piedras. Genial. Necesitaremos las cintas. Drum trick. Listo. Guau, impresionante. Gracias. Mira, es Kane. ¿Por qué no has cambiado? No podrás pasar así. Tienes razón. Veamos que puedo cambiar. Bien. Lo tengo. Empecemos. No había visto a Kane sin sombrero. ¿Y tú? Oh, genial. Y ahora prepárate. Drum trick. ¿Qué? Drum trick. ¿Se rompió o qué? ¿Sin carga? Estará bien. Dámelo. Drum trick. Oh, guau. Guau. Rágata. Una obra maestra. En efecto. Hecho. No olvides tu palo. ¿Cómo pasó esto? No lo sé. Oh, no. Espero que Kane no esté molesto. Se acabó el tiempo. Rágata, deprisa. Mira. Tranquila. Lo lograremos. Sígueme. Debería abrirse. Oh. ¿Qué pasa? ¿No es suficiente? Resiste. Oh. Chicos, ayuda. Denle me gusta al video para escapar de esta trampa. No nos dejen aquí. Denos un me gusta. ¿Funcionó? Muchas gracias. Increíble. Gracias por salvarnos. ¿Dónde consigo otro palo ahora? Estuvo cerca. ¿Siguen aquí? Ouch. ¿Qué sigue? El elemental dice que necesita un nuevo palo. Hagámoslo. Presenciarán un milagro. El increíble Kane creará un nuevo palo. Damas y caballeros. Esto se convertirá en un bastón. Comencemos. Drum trick. No está mal. Pero debe ser del elemento agua. Necesitamos una esfera. Un poco de magia. Y listo. Conectamos las partes. Maravilloso. Me encanta. Drum trick. Un bastón mágico de agua. Soy increíble. No hay duda de mi talento mágico. Una obra maestra. Se ve perfecto. Ya quiero probarlo. Oh, no. No. Wow. Gracias. ¿En serio? Es lo que quería. Rágata, te ves fabulosa. ¿Te gusta? Fue gracias a Kane. No me importaría una mejora. No me agradezcan. Espera. ¿Qué hay del tiempo? ¿Qué hacemos? Queda muy poco. Tienes razón. ¿Qué hacemos? Tengo una idea. ¿Me lo prestas? Solo un minuto. Oh. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? No usaré eso. No sabes lo que te pierdes. Esto será increíble. Sé inteligente y funcionará. Sí. Justo lo que necesito. Pomp me. Lo tengo. Ups. ¿Qué dices? Déjame ver. Gracias. Veamos. Te queda muy bien. Oh, mi cabeza. Oh, mi. Te ves genial. Kane, mira. Oh, mis pantalones. Ja, ja, ja. Qué divertido. Eres muy gracioso. Espera. No queda tiempo. Chicos, ¿me ayudan? Escriban un recordatorio cuando quede solo un minuto. Les agradezco. Kane, ayuda. ¿Se fue? ¿Quieres ayuda? ¿Me las quitas? Claro. Creo que está dorada. Estoy lista. Tira fuerte. Hago todo lo que puedo. ¡Ah! ¿Funcionó? Genial. ¿Necesitas esto? No, puedes quedártelas. Genial. Gracias. Es un poco rara. Oh, creo que no lo nota. Usaré su vara. Oh, ¿está pegada? ¿Qué? No puedes tomar las cosas de otras personas. ¿Entiendes? Oye, espera. Necesito brazaletes. De acuerdo. Trump trick. Gracias, Kane. Son hermosos. Y combinan. De nada. Debo irme. Genial. Pumny, no te reconozco. ¿Y mis guantes? Guau, genial. Y tengo nuevos brazaletes. Genial. Espera, faltan tus zapatos. Tenemos que arreglarlo. Mira. Sí, es cierto. Olvida las botas viejas. ¿Viste la hora? Date prisa. Oye, espera. Vas muy rápido. Camina sobre las brazas. Te daré zapatos de fuego. ¿Y bien? Nunca. No haré eso. Oye, ¿y los zapatos? Bien, lo intentaré. Oh, quizá no debería. Puedes hacerlo. Ouch. Caliente. Funcionó. Drum trick. Perfecto. Sigamos. Guau, una verdadera transformación. Ahora soy de fuego. Guau. Pumny, es increíble. Es mi turno. Espera, eres aire, no fuego. No puedes hacerlo. ¿Estás bien como estás? ¿Qué pasa, chicas? Oigan, deshagámonos de esto. Drum trick. Guau. ¿Están listas? No puede ser. Casi no hay tiempo. ¿Qué hacemos? Comencemos con Rágata. Me voy. Déjenme suerte. Nos vemos. No puedo ver. ¿Funcionó? No puede ser. Ahora yo. Las damos primero. Después de mí. Cain, no tenemos tiempo. Muévete. ¿Qué? Lo perdimos. ¿Cómo es posible? Mira, otra. Tenemos oportunidad. Esa salida es diferente. ¿Y hay algunas cosas también? Mía. No se abre. ¿Y ahora qué? ¿Más reglas? Los elementos no pasarán. ¿Entiendes? Creo que sí. Genial. Te voy. Cain, ¿a dónde vas? Oh, tal vez esto sirva. Espero que haya algo útil. Vaya. ¿Una sirena? Hola, Ember. Si quieres pasar, puedo ayudarte. Pero no soy una sirena. No funcionará. Confía en mí. Todo estará bien. Abre. ¿Nos vamos? De acuerdo. Genial. Bien, creo que necesitarás esto. Un set de futura sirena. Genial. Me convertiré en la mejor sirena. No tan rápido. Oye, primero debes completar algunos pasos. Solo así te convertirás en sirena. ¿Trum trick? Empecemos con el maquillaje. Siéntate. ¿Qué es eso? Ya verás. Agrega un poco de hielo y brillos de colores. El azul y el verde te quedarán bien. Genial. Preparan las armas. Ja, ja, ja. Me asustas. Por favor, no. No dispares. Oye, no te muevas. Te lo dije. Oh, mi cara. Debería echar un vistazo. Mi fuego. Oye, quítame esto. Esto es solo el comienzo. Maquillaje extremo. Comencemos. ¿Qué? Por favor, no. Hablemos. Ouch. Wow. No está mal. Me gusta. A mí también. Primer paso, listo. Buen trabajo, bebé. Hermoso. Pero tenemos que trabajar en mi cabello. ¿Quieres un sándwich caliente? ¿Qué? Se quemó. Ups. Qué incómodo. Olvídalo. De acuerdo, ahora sígueme. De acuerdo. Elige. Pelucas para todos los gustos y colores. Esto te quedará bien. Pruébatela. Veamos. Oh, se derrite. Quítamela. Rápido. No funciona. Entonces, plan B. ¿Por qué soy tan desafortunada? ¿Seré una sirenovaquera? ¿Eso existe? Quítame esto, bebé. ¿Qué me pasa? Tranquilízate, Amber. Oh. No te preocupes. Estás en manos de la maestra. Peinemos esta melena. Ouch. Eso duele. Guau. No puedo arreglar su cabello. Y me debes un nuevo cepillo. Tomaremos medidas drásticas. Dominaré este elemento. Increíble. Lo lograste. Asombroso. Mucho mejor. Nos acercamos al objetivo. Bueno, bueno. Esa Amber aún no puede calmarse. Malvada. ¿Y tú, querido? Acostúmbrate a vivir con Úrsula. Estaremos juntos para siempre. Oh. No puedo esperar para nuestra boda. Seré una novia maravillosa. Wade, vamos a probártelo. Estás loca. Déjame salir. Cariño, te queda muy bien. Oh, asqueroso. Detente. Qué tímido. Pero lo arreglaremos. Salud por nosotros. Oye, no hay nosotros. Oh, querido. No. ¿En serio? Bien. De esta manera te volverás más amable. Ni pensarlo. Sabe como agua, pero tiene un temperamento fuerte. Me gustan los chicos con carácter. ¿Quieres un poco? Oh, aleja eso. No tengo hambre. No significa no. Tengo tanto que hacer. Hola, Úrsula. Sí, claro. Voy en camino. ¿Vienen? Bien. Comienza la operación picadura de medusa. Estoy en posición. Adelante. ¿Qué sigue? ¿El atuendo? ¿La aleta? Oh, no. Ember, ayuda. ¿Qué es eso? Ah, aléjate. Sé karate. No está funcionando. Debo esconderme. Uf. Ja, ya veo. Creo que estoy en un punto ciego. Genial. Vamos a jugar. Oh, mejor ten cuidado. Es lo que pasa cuando lastimas a mi amiga. Ja, ja. Qué gracioso. Ahora cambiamos el objetivo. Ja, ja. Vamos. Veamos tus habilidades. Ja, ja. En el blanco. Adiós. Lo hice. ¿Qué es esto? Creo que será útil. Genial. Tengo una idea. Espero que funcione. Solo quiero hacer un top de sirena. Corta la tela para obtener escamas. Luego necesitaremos pegamento. Agrega algunos detalles. Listo. Pero quiero que brille. Esto arreglará todo. Pega las juntas. Genial. Estas escamas son muy bonitas. También podemos usar lo que sobra. Se verá muy elegante. Genial. Hora de probar mi look marino. Ja, ja, ja. Hermoso. Y también tengo una pulsera genial. Excelente. Oye. Devuelve todo lo que robaste. Eso quisieras. Si me vences, obtendrás la cola. Acepto. Vamos. Nadie nunca me ha vencido en este juego. Ja, ja. Prepárate para perder. Comienza. Oh. Ja. Te lo dije. Voy a perder. Oye, Amber. Forma en el hueco. Gracias. Esto no ayudará. Ouch. Toma eso. Sí. Es todo. Estos son problemas. Campo de fuego. Alto. No veo nada. No puede ser. Gané. ¿Dónde está mi premio? Está bien. Tú ganas. Qué injusto. Y es de mi talla. Bien. Podemos actualizar mi lista. Tenemos la cola. Ahora necesitamos una horquilla. Realmente me quedará bien. Todos los rebeldes terminan aquí. Y tú, Wade, no eres la excepción. Nunca serás libre de nuevo. Qué tontería. Está hablando con frascos. ¿Qué? ¿Crees que es gracioso? Espera. ¿Terminó la transformación? Oh, no. Debo detenerla. Vengan a mí. Sí, señora. Aquí estamos. Ustedes, ocúpense de esa Amber. Sí, señora. Grandes descuentos. ¿Entiendes lo que digo? Te tengo. No puedes escapar de la trampa. Ahora nunca escaparás. Y aquí tenemos... ¿Qué es eso? ¿De dónde vino? Oye tú, defiéndete. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy Octo. La tormenta de los mares. Prepárate para perder, Amber. Intenta esquivar esto. ¡Ah, qué pesadilla! Estoy atrapada. ¡Ayuda! ¿Qué hago? Oh, no. La pared está casi destruida. Lo tengo. Chicos, por favor, ayúdenme. Necesito sus me gusta para arreglar la pared. Se los pido. ¡Uh! Funcionó. Gracias. Ahora es mi turno. Sin municiones. Me llevaré esto. ¿Qué? Oh, no. Nunca te lo perdonaré. Qué lástima, señor de ocho patas. Lo necesitas, ¿no? Sé que sí. Oh, no. Wait. Te salvaré. Ups. No. Vamos. Espero no llegar tarde. Así que aquí estás. Acabaste con Octo, pero no puedes derrotarme. La lucha de brazos es mi especialidad. No es en serio, ¿verdad? Y si lo hacemos más interesante, necesitas una horquilla, ¿no? No, no. ¿Dijiste horquilla? Estoy dentro. Vamos, cangrejo. Te destruiré. Vaya, eres fuerte. Pero no me rendiré. Terminemos con esto. ¡Ah! No puedes ganar. Estoy furiosa. Gané. No puede ser. Saluda al pulpo. Aquí está mi premio. Oh, wait. Espera, no es él. Me engañaron. Bueno, al menos la horquilla es real. Veamos. ¿Me queda bien? Genial. Amber. Podrías necesitar esto. No derrotarás a Ursula sin el tridente. Tómalo. Guau, genial. Casi olvidé el último paso. Esto significa que lo logré. Ahora tengo el conjunto completo. ¡Buen trabajo, pequeña! Bien, chicas. Busquen en todos los rincones. Cuento con ustedes. Amber no se interpondrá en mi camino. Debo asegurarme. Qué extraño. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte, Amber? Wade está aquí. Ursula, déjalo en paz. ¿En serio? Trata de detenerme. Te salvaré, querido. Déjalo ir. ¿Dónde está? ¿Oíste eso? Está aquí. Encárgate de ella. ¿Pero por qué yo? Tú tienes un arma. Bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Está rota? ¡Auch! ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¡Despierta, hermana! ¡Qué mal momento! Bien, no te muevas. Fuera de aquí. O te arrepentirás. ¡Drum trick! ¡Eso fue terrible! ¿Qué? ¡Ups! ¡Adiós! Así está mejor. Otra victoria para Amber. ¿Uy, ya qué está pasando? ¿De dónde viene el humo? ¡Oh, tú! Quiero a Wade. Si tanto lo quieres, entonces tómalo. ¿O qué? ¿No puedes? ¡Detente! Ya tuve suficiente. Wade no será tuyo. ¡Drum trick! ¡Oh, la gatita sacó sus garras! Entonces tengo una sorpresa para ti. ¡Drum trick! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, se fuego de nuevo! ¿Qué? ¡No! Finalmente, estoy de vuelta en mi cuerpo. Amber, gracias por salvarme. Wade, estoy feliz de verte. Imposible. No te dejaré. ¡Oh! Wade, mi corazón. No puedo. Detén este sufrimiento. ¿Realmente funcionó? ¡Buen trabajo! Podemos atacar. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡Suéltame! ¡Duele! ¡Espera, detente! ¡Mi cara! ¡Te odio! ¿Quieres más? ¡No! ¡Boo! Wade, funcionó. Acabaré con ella. Por favor, no. No somos malvados. Perdónala. ¿Pero cómo? ¿Despuso todo lo que hizo? Tengo miedo. ¡Sal de aquí! Espero que no te lastimaras. Esos dos están locos. Hora de recuperarse. Oh, agua curativa. Esto debería ayudar. Gracias, me siento mejor. No te juntes más con ella. Casi te extinguió. Caliéntate. Y no te atreves a acercarte a él de nuevo. Perdón, mamá. Recuerda, él no es tu amigo. No te acerques a ella. Hola, ¿cómo estás? Perdón por haberte quemado. Quería ser amigos. Nada puede arruinar nuestra amistad. Oh, volvimos. Chócale cinco. Oye, no hay fuego ni pelo. ¿Qué nos pasó? ¿Hijo? Te dije que te alejaras de mi hija. Mi bebé. Deja de llorar. Nos vamos. ¿Qué debo hacer contigo? Tenemos que pensar. Oh, bengalas. Seré un Wolverine ardiente. Te mandé. Me asustas. No funciona. Creo que esto ayudará. Arderás aún más brillante. Oye, mamá. Oh, vamos. Las burbujas de fuego están listas. Pero, ¿dónde fue el bebé? Oh, no. Wow. Genial. Uno, dos. Alto. No juegues con mi lanzallamas. Es peligroso. Te preparé burbujas. Mira. Espesas. Hola, chicos. No hagan esto en casa. Drum trick. Wow. Es fuego. Genial. Eso no es todo. Ahora tenemos material adecuado. ¿Necesitas ayuda? Gracias. Recorta una tira de foamirán. Es tu turno. Delínea el borde con una pistola de pegamento. Qué chica tan lista. Añada el fleco ardiente. ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.